Delegaciones de diferentes países continúan llegando hasta Valle Grande para participar del homenaje al Che Guevara. Los 50 años de la muerte del Che Guevara en Bolivia sin duda reúne a miles de personas de diferentes países del mundo. Este es el campamento principal que va a aglomerar a más de 4.000 personas. Se tiene previsto la delegada del presidente Evo Morales hasta este lugar en Valle Grande. Vengo de Chile, de Iquique y venimos a este evento que nos parece maravilloso. Yo vengo de Venezuela, vinimos a este encuentro en los 50 años de conmemoración del asesinato del Che Guevara. De Brasil, de Che, que nos vemos de Movimiento Sin Terra. Venimos de Perú y venimos aquí a participar de manera efusiva y militante al aniversario del Che Guevara. Estamos muy contentos de estar aquí. El encargado del campamento asegura que han llegado varias delegaciones, entre ellas el país de Italia. Hemos registrado Perú, Chile, Argentina, Brasil, México, también tenemos de Italia. Mucha gente que está llegando. Sí, hay mucha gente. Hoy hemos registrado aproximadamente 200 personas del interior del país.